La intención de la dirigencia Genera Leña es tener un equipo más competitivo para la temporada 2016. Es por eso que en estos días se han reforzado con jugadoras de experiencia que le aporten esa chispa de madurez al grupo, de cara a un torneo tan complicado como lo es la Liga Femenina del Fútbol. El equipo suma más de cinco refuerzos y pretenden meterse en zona de clasificación, más allá de pelear por la permanencia en la máxima categoría. Sí, han llegado nuevas chicas. De hecho, en el torneo anterior habíamos perdido a Carla Morales, que era una referente del equipo. Posteriormente se nos fueron Jocelyn, Tita, Priscila Chinchilla para Arenal. Ahora hay algunas otras chicas que también parece que van a salir, bueno, que no estaban en el equipo, que se habían alejado un poco, pero que no van a llegar al equipo. Y bueno, sí han llegado chicas nuevas. Vino Andrea, una muchacha que estuvo con Moravia durante ocho años, que fue campeona nacional con Moravia. Está con nosotros. Tenemos a Amanda, no recuerdo los apellidos, Amanda, Carolina, bueno, Gamusa, que se ha integrado lleno en los entrenamientos, y está muy motivada con nosotros. ¿Tienes que el Flores? Sí, yo soy Flores. Y después tenemos a Marcela, a Stephanie y a Ligia. Estas tres muchachas vienen de la segunda división, muy buenos refuerzos. El equipo creo que está mucho mejor que el torneo anterior. Y esperemos que el desempeño del equipo, que las posiciones en las que nos vamos a encontrar van a ser mucho mejores. Una situación que afecta al grupo son los cambios en el inicio del torneo. En primera instancia se pretendía que el campeonato iniciara en el mes de diciembre. Luego se corrió la fecha supuestamente para este domingo 10 de enero. Pero en los últimos días quedó en firme el inicio para el mes de marzo. Ante esto, los trabajos y distribución de las cargas físicas han tenido que modificarse en la escuadra, pues deben llegar a punto al certamen y esos detalles pesan en el aspecto físico. Hemos tenido que reestructurar un poco el plan de trabajo porque inicialmente, bueno, terminó el torneo anterior en el mes de octubre, en la última semana de octubre. Y se suponía que el torneo de primera división arrancaba el 13 de diciembre. Entonces se les había dado a las chicas unos días de vacaciones y teníamos más o menos un mes para hacer la pretemporada para arrancar el 13 de diciembre. Después, a finales del mes de noviembre, nos informaron que el torneo ya no arrancaba el 13 de diciembre, sino que arrancaba el 10 de enero. Hubo que replantear nuevamente la parte de la pretemporada y en los últimos días de diciembre nos informaron que el torneo ya no arrancaba el 10 de enero, sino que arranca el 6 de marzo. Entonces estamos hoy 6 de enero, haciendo ya un replanteamiento nuevamente de la pretemporada para el inicio del torneo, el 6 de marzo. Estamos ahorita en el polideportivo, haciendo trabajo de fondo, principalmente correr, correr un poco, aflojar piernas, que las chicas también obtengan un poco de condición física, porque se había hecho mucho trabajo de la parte física, pero muscular, y necesitamos mantener un ritmo de juego. El torneo anterior, el equipo de Juventud PZ finalizó en los últimos lugares del certamen, con una pobre cosecha de puntos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.